Lo que una vez solo fue un sueño Ahora veo ser realidad Tus besos y caricias Ya no miro a la distancia Porque una vez fue fantasía Ahora puedo yo palpar Tus ojos negros y mejillas Puedo acariciar Y me encanta ver Que a mi lado tú ríes Me emociona el ver Cuando juegas y lloras Y reflejo orgullo Al oír tu tierna y dulce voz Mami te quiero peinar Préstame tus joyas Ariel y quiero ser un modelo Lo digno de imitar Y de día y noche juntas Meditar en el Señor Y volar contigo hasta cruzar El infinito azul Y grabar siempre en tu pecho Los mandamientos del Creador Ariel 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 Te miro Te miro ahora y es tan tierno El recordar que alguna vez Con ansiedad quise mirarte Por primera vez Por primera vez Pero con rapidez en marcha El tiempo y sin esperar Que pueda saborear más tiempo Tu incomparable infancia Lo que anhelo más Es unir nuestras vidas Y poderte guiar A esta senda Mi misión en esta vida Es obsequiarte con virtud Un personaje que con su amor Cambió mi vida Ariel Y quiero ser un modelo Digno de imitar Y de día y noche juntas Meditar en el Señor Y volar contigo hasta cruzar El infinito azul Y grabar siempre en tu pecho Los mandamientos del Creador Ariel Y de día y noche juntas Y de día y noche juntas Y de día y noche juntos Y de día y noche juntas Y de día y noche juntas Ariel Tú eres mi amor Ariel ¡Ale, ale, ale!